Después de terminar con el tema estrictamente financiero-económico, adelantábamos que está ahí medio en sordina, tapado. Algunos incluso utilizan, para mi entender, malas artes para dar a entender de que con la ley base y la eliminación de la ley de alquileres anterior, ha mejorado la oferta, bajaron los alquileres, los inquilinos están consiguiendo mucho más que antes, la cosa está mucho mejor. ¿Será así? Yo le tengo mucha confianza al presidente de la Federación de Inquilinos Nacional y referente de inquilinos agrupados, alguien que la pelea muy honestamente y sin pelos en la lengua, pensando en el que tiene que defender y que es la cadena más débil de todo esto. Gervasio Muñoz, Gervasio, ¿cómo te va? Jorge Chamorro, gracias por atenderme. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? No, gracias a vos. No, por favor, al contrario. Bueno, ¿cuál es la realidad hoy, ya con la ley de bases aprobada, caída la ley anterior, ya todo institucionalizado? ¿Cuál es la realidad que se vive hoy, Gervasio? Mira, yo creo que hay un dato importante y es que a partir del decreto 7023, vigente desde el 29 de diciembre, se deroga la ley de alquileres, es lo primero que comunica el presidente e inclusive en el decreto dice deróguese la nefasta ley de alquileres y hace unos poquitos días nomás, en el reporte del Fondo Monetario, el organismo saluda y felicita al gobierno por haber terminado con el control de precios de los alquileres. Yo creo que eso es interesante para entender frente a qué nos estamos peleando, que no es el jubiladito con una vivienda en alquiler, acá estamos hablando de intereses muy fuertes en los que inclusive el Fondo Monetario hace días plantea esto, pero inclusive durante el gobierno de Alberto el fondo le había pedido al ministro de Economía, a Massa, que termine con la ley de alquileres. La situación, obviamente, el resultado de esto a partir del decreto es obviamente dramático y nosotros venimos estudiando la situación desde el decreto de manera trimestral, hicimos un informe en enero, hicimos uno en abril y ahora este de junio y básicamente lo que vemos es una transferencia mayor de los ingresos de los inquilinos hacia el mercado inmobiliario y una campaña, como vos decías, muy, muy grande, planteando que nada de todo esto está sucediendo y que ahora conseguir una vivienda y pagar los alquileres es muy fácil. Bueno, cuando vemos los resultados vemos endeudamiento muy fuerte, más del 60% de los inquilinos está endeudado para pagar el alquiler y alimentos. Estamos hablando de que la encuesta que hicimos, la mayoría de los encuestados inquilinos tienen trabajo registrado y estudios altos. En ese sector hay endeudamiento por alimentos para poder seguir sosteniendo el pago del alquiler. O sea, la realidad es muy distinta a la que se pinta. Totalmente, totalmente, y acá creo que hay un conflicto que tenemos siempre los inquilinos y es que al ser un problema, un derecho completamente privatizado, me refiero a que el Estado no participa de garantizar el acceso a la vivienda en alquiler, es algo que sucede entre cuatro paredes y entonces la disputa por el sentido, por tratar de informar lo que sucede, es entre el mercado inmobiliario y las organizaciones inquilinas. Digo, vos hoy podés ingresar a la página del INDEC o de los estados provinciales para ver el índice de pobreza, el índice de desempleo. No vas a encontrar ningún organismo oficial que elabore estadísticas acerca de la situación del acceso a la vivienda y ahí es donde nosotros insistimos tanto en hacer estos informes, ¿no? Sí, el informe es contundente. ¿Es verdad que aumentó la oferta? Es verdad que aumentó la oferta, yo creo que tiene que ver con varias cosas. Le diría dos, en principio, uno demuestra que hay sectores que pueden quitar las viviendas del mercado para golpear, para hacer un golpe de mercado, y que fue exclusivamente porque había una regulación, ¿no? Entonces, quitaron las viviendas del mercado, hicieron una campaña feroz en contra de la ley, una vez derogada la ley y liberado el mercado, vuelven esas viviendas, yo creo que ese es un factor, y el otro factor es que cada vez menos gente puede alquilar. Entonces, los avisos están ahí, imposibles de pagar. Claro, vos me acuerdo que me desasnaste con esto hace muchos años, cuando ya todo esto venía muy complicado en la época de Macri, y me hiciste ver, no, incluso antes, me hiciste ver eso que vos decís que muy pocos lo comentan, muy pocos lo comentan, casi ninguno te diría que sos una voz en soledad en eso. Olvídense de la idea total de, como vos dijiste, del jubiladito o de la familia que se rompió el lomo toda la vida, del inmigrante que tiene uno o dos propiedades, que las tiene preparadas para las hijas, los hijos, y que mientras tanto las alquila, que acá hay jugadores muy poderosos, que tienen cientos y decenas de departamentos, edificios enteros, que son los inversores ojeros, los blanqueadores de guita, ¿es así? Es así, el jubilado con una vivienda en el que es una figura mitológica que inventó el mercado inmobiliario para ocultar, para tapar lo que realmente sucede en Argentina y en el mundo, pero en Argentina lo que sucede, además yo creo que hay que hacer un ejercicio bastante sencillo, Jorge, uno camina por la calle, por las ciudades de todo el país, y ve edificios y edificios en construcción, la cantidad de viviendas en Argentina aumenta a una velocidad mucho más rápida de lo que aumenta la población, ¿bien? Por lo tanto, sería un poco ingenuo creer que esos edificios los están construyendo jubiladitos con su jubilación, ¿no? Pero además, también creo yo, es un poco loco que estemos discutiendo la situación dramática de los jubilados, y por otro lado, digamos, que los jubilados no solo tienen vivienda asegurada, sino que además viven de renta, ¿no? ¿Cuál sería entonces la situación de los jubilados? ¿Viven de rentas o no llegan a fin de mes? Bueno, nosotros lo vemos, los jubilados también alquilan, en ese sector es en donde empezamos a ver desalojos judiciales. Un montón de jubilados que vienen a vernos directamente... ¿Aumentaron los desalojos? ¿Tienen constatado eso? No lo tenemos constatado en términos de datos duros, porque el Poder Judicial no elabora estadísticas. No tenemos dónde preguntar cuántos juicios de desalojos se desarrollaron en estos seis meses. No hay dónde preguntar. Claro, claro. Tampoco el Estado lo mide. Lo mide. Entonces después se desayunan con tomas enormes, ¿no? Dicen, che, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? Que vienen desalojando gente hace un montón de tiempo. Ahora, lo que sí nos sucede a nosotros es que se acercan jubilados a vernos con juicios de desalojo, cosa que no veíamos con tanta frecuencia hace un tiempo, ¿no? Eso es realmente dramático. Otra cuestión que me interesa saber, estamos hablando, y le agradecemos que nos atienda, con Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional y referente de Inquilinos Agrupados. ¿Cuánto sale entrar hoy? ¿Cuánto está un alquiler? Te lo hago rápido. Un amigo mío, que probablemente nos esté escuchando, se le terminó el contrato de alquiler tradicional de hace tres años, estaba pagando 400.000 pesos en Florida, una casa, una casita, creo que 100 metros cuadrados, una cosa así, y no pudo alquilar hoy por menos de 800 dólares. O sea, le cambió la vida, le arruinó, vive prácticamente para pagar el alquiler. ¿Este fenómeno se está dando, es común? Sí, sí, totalmente, totalmente. Porque a mí me parece que esto, Jorge, es clave. La ley de alquileres era un freno a los precios que pretendía el mercado. Entonces, termina el contrato bajo la ley, en el contexto de liberalización total de los precios por el decreto, y los aumentos son fatales. Más, lo que vos me consultas, que es la cantidad de meses de ingreso. Voy a tratar de sintetizarlo. La ley de alquileres planteaba que no se podía cobrar más de un mes de depósito por los tres años de contrato al ingreso. La ley de alquileres planteaba que no se puede cobrar, que no se podía cobrar más de un mes de adelanto de alquileres. Hoy, el decreto plantea que te pueden cobrar la cantidad de meses de depósito que se les antoje, te pueden cobrar seis meses de depósito, y la cantidad de meses por adelantado que se les antoje. La última vez que habíamos tenido un sistema para alquilar vivienda así en Argentina fue durante la última dictadura, en donde Videla y Martínez de Hoz, cuando van a desregular los precios de los alquileres, sacan una publicidad gráfica en muchas revistas. La publicidad decía ahora vas a poder elegir dónde alquilar. vas a tener la libertad de elegir la vivienda. Hemos quitado el peso del Estado y de la regulación. Un calco, ¿eh? Un calco. Es muy impactante ver la publicidad, ¿eh? Muy impactante porque lees el texto, era un dibujo de una familia feliz, y un texto muy largo explicando lo que iban a hacer, y ese texto muy largo tranquilamente puede ser sacado del discurso de Miley hoy y del mercado inmobiliario. Por eso digo siempre no olvidar nunca quiénes son los responsables de las medidas que se toman en la Argentina. Quién dolarizó las viviendas en Argentina fue Videla. Sí, tal cual. Y quién derreguló otra vez el mercado de alquiler en Argentina fue Miley más el mercado inmobiliario. Esos son los responsables de estas situaciones. O sea que, claro, porque por lo que vos estás diciendo en la realidad no me explico cómo puede haber más inquilinos felices hoy alquilando si tienen que poner en dólares con condiciones precarias con comisiones imposibles de caer de madero. Y además se están haciendo actualizaciones del precio del alquiler trimestrales en su gran mayoría atadas a la inflación. Por lo tanto el que empezó en enero un alquiler a los tres meses tuvo que pagar un aumento de más del 50% y una cosa es pagar un aumento del 50% en, no sé un kilo de carne. ¿Sí? Que de toda forma es dramático, ¿no? Pero otra cosa para la economía del hogar es pagar 50% más sobre un precio del alquiler que son 400.000, 500.000 pesos. En tres meses si tenés que pagar 50% más de 500.000 te vas a 750.000. Entonces lo que estamos viendo las consultas básicamente que estamos teniendo hoy es che, me vino el aumento el aumento ahora no lo puedo pagar. ¿En dólares se hacen muchos contratos? En dólares no se hacen muchos contratos, lo que sí se hace es que el ingreso a la vivienda esté evaluado el alquiler en dólares. Entonces, claro, vas a ver un departamento y te dice che, 800 dólares cuando vas te dicen mira, 800 dólares hoy son no sé cuánta hito, un millón de pesos ese es el alquiler que se va a actualizar por inflación cada tres meses. Ah, por inflación te lo actualizan en general es por inflación. Hoy se está actualizando en su mayoría cada tres meses por inflación. Algo insostenible más allá de los seis meses de contrato. Imposible. Con contratos de dos años además que era también algo que pedía el mercado para que haya mayor rotación y que entonces ellos puedan cobrar todo lo que cobran al inicio de los contratos. Ah, esa es la explicación porque yo decía ¿qué problema tienen tres años tienen un buen inquilino? ¿Por qué quieren sacarlo antes? ¿Cuál es la explicación? Es esa la rotación. Y claro, imaginate que si vos tenés un contrato vamos a a tratar de exagerar un poco el ejemplo. Suponete que vos tenés un contrato de cinco años vos hablás con la inmobiliaria cada cinco años. Vos le pagás a la inmobiliaria todo lo que te piden cada cinco años. Vos tenés un contrato corto de dos años de un año vos te tenés que sentar con la inmobiliaria cada un año cada dos años a pagarle todo lo que te pide pero no solo eso sino que además el precio del alquiler puede ser fijado de forma completamente arbitraria cada menos tiempo. La ley de alquileres cuando nosotros nos planteamos la ley de alquileres sabíamos que un plazo de tres años sigue siendo poco pero lo que intentamos fue que no haya debate que no nos negocien plazo y que se caiga entonces dijimos bueno vamos por tres años cosa de que si le planteamos siete años no nos digan ustedes están locos seguimos en dos pero es básicamente una medida económica extender el plazo de la equidad además de que te da mayor estabilidad pero extender el plazo es una medida económica en España el plazo mínimo es de siete años ¿cómo? no me digas sí en Italia el plazo es de siete años pero si el inquilino quiere estar dos años más elige el inquilino son nueve años ah pero esto es impresionante esto derrumba todo o sea que lo que se hace acá es prácticamente único en el mundo hoy por hoy se defiende la vivienda para locación digamos ay se me cortó qué bueno es impresionante ¿ustedes escucharon eso? o sea en Alemania confiscan confiscaron cuatrocientas mil viviendas para poder sostener la vivienda social en Alemania en Berlín vos imaginate si hubieran hecho eso acá Dios mío otra que comunismo este en Italia y en España siete años mínimo el alquiler este en Nueva York en Nueva York tuvieron que intervenir para evitar el efecto que traía aparejado los alquileres temporarios porque al haber alquileres temporarios todo el mundo le convenía alquilar al turista o al o al gerente del CEO de una compañía que venía por quince días un mes se lo alquilaba muebleado en dólares entonces la renta que tenía en dólares era mucho mejor que alquilarle a un inquilino entonces no había vivienda tuvo que intervenir el alcalde de Nueva York para regular eso también o sea se dan cuenta lo que es creo que estamos lo recuperamos y ya lo liberamos a Gervasio Muñoz que le agradecemos que nos dé todo este tiempo ya se nos termina el programa pero no queríamos justo nos estabas diciendo lo de Italia y España Gervasio Jorge si de repente te dejé de escuchar si en Europa en Nueva York que intervinieron en Nueva York directamente prohibieron Airbnb lo prohibieron pero no solo eso en Nueva York están regulados los precios de los alquileres según la antigüedad de los departamentos tienen un precio en función de cuando fue construido ese departamento porque asumen que si fue construido en los 60 ya recuperaron renta y por lo tanto tienen un precio aquellos que fueron construidos en los 90 bueno acá hay algo a mí me parece Jorge es para una charla más extensa pero me parece que nosotros hemos perdido una batalla muy pero muy importante sobre todo a partir de la dictadura que es esto de que la vivienda es algo que se conquista de manera completamente individual o comprándola o con el crédito o con el loto o con la herencia cuando en realidad en argentina desde Irigoyen hasta Videla siempre fue política de estado me refiero a política de estado por ejemplo Onganía decretó que el precio de alquiler no podía ser más del 25% de un salario imaginas hoy eso lo mismo hizo Cámpora Onganía comunista claro Onganía estamos hablando viste de que que era otro país era otro país ni hablar Irigoyen ni hablar Perón obviamente pero la dictadura abrió ahí un nuevo país en el que yo creo que esta es la tercera etapa de ese plan económico que es ahora mercantilizar completamente también el alquiler ¿no? Impresionante esto daba esto un día te voy a invitar acá y hacemos todo el programa para charlar más tranquilos porque me parece eliminar todo lo que surge de la vivienda surge todo un plan económico detrás totalmente Gervasio te agradezco muchísimo que me hayas atendido y bueno a seguir en la lucha ¿qué va a ser? no hay otra así es que es cruel y es mucha pero aquí estaremos te mando un abrazo muy grande un gran abrazo bueno Gervasio Muñoz presidente de la Federación de Inquilinos Nacional y referente de Inquilinos Agrupados qué datos que tiró impresionante ¿qué tal?